Hola, hola amigas, sean bienvenidas a este canal de manualidades y hoy les traigo estas agarraderas de olla que como ven tienen forma de caravana. La verdad que este diseño me gustó muchísimo y las vi bien simpáticas para hacerlas ya que van a alegrar nuestra cocina. Pueden hacerla con el color que más les guste. Yo escogí estos colores y me gustó muchísimo el resultado. Si están listas, vamos a empezar. Aquí van a ver el diseño, lo van a tener en la descripción del video donde lo van a poder descargar. Yo primera cosa corté todo el rededor para poder hacer la forma y después fui cortando todas las figuras para poder hacerlas de colores diferentes. Y aquí como pueden ver ya tengo hecha lo que es la ventanita, la puerta con la parte redonda también. Bien, y esto lo hice usando una cinta de doble cara. Como ven aquí le voy a poner la rueda y prácticamente tienen que poner esta cinta de doble cara. Como ven ya está puesta aquí. Y después le quitan una parte, miren aquí, aquí pueden ver la cinta. La encuentran en las tiendas sin ningún problema. Y entonces simplemente le quitan el pedacito y la pegan en la tela. Ahora les voy a enseñar cómo hacer este tipo de costura para fijar bien estos pedacitos de tela. Como ven yo todavía no había terminado, pero bueno, les voy a enseñar en una tela blanca para que se den cuenta cómo se hace y verán que es bien facilito. Hice la raya para delimitar como si fueran dos tipos de tela. Y ustedes por supuesto tienen que dar la puntada hacia la tela que quieren sujetar. Esta es una puntada bien fácil que enseguida se aprende y esto nos va a ayudar a tener nuestros diseños bien sujetos. Simplemente se pasa el hilo hacia adelante y se da la puntada sacando la aguja siempre por encima de este hilo. Y así se va a hacer esta forma. Ven, yo la estoy pasando por encima del hilo, me queda por debajo. Y cuando voy cerrando, ya se va haciendo esta forma. Es como si fuera una U. Va quedando así. Y ahora les voy a enseñar ya cómo se hace en el tejido. Miren, es bien sencillito. Aquí se me hacía un poquito más complicado porque como tiene la prescinta adhesiva debajo, el tejido está un poquito más duro. Pero bueno, nada que no se puede remediar. Ahora pongo el hilo siempre adelante y voy dando la puntada. Siempre lo hago a ras con la tela para que quede bonita y quede como el borde, que es de color negro y así va a quedar mucho más graciosa. Y miren ustedes, va quedando así. Así van a hacerlo por toda la ventanita y la parte de abajo también. Para que vaya cogiendo también los dos tipos de tela. Miren ustedes aquí ya como voy adelantada. Y va quedando más o menos así. Vamos a hacer lo mismo por todas las orillas. En esa parte que tenía dos telas, estaba cogiendo las dos. Sobrepuse la cortina encima de la ventana para que me fuera mucho más fácil. Y aquí lo hago un poquito más rápido para que sigan viendo el trabajo. Bien, ahora vamos a pegar la ruedita. Entonces como ven yo tengo esta parte. Que era la cinta adhesiva que les decía. Y simplemente con una tijera me voy a ayudar para cortar esta parte. Que es la que está bien pegajosa. Y voy a poner todo encima de un fieltro. Este fieltro es bastante gordito. Y va a ser el relleno de mi agarradera. Así va quedando la rueda de la caravana. Miren ustedes que graciosa. Ahora le puse unos alfileres para que no se me fuera a correr nada. Y voy a recortar toda la orilla. Bien, ahora voy a poner lo que es otra tela de la parte de abajo. Me voy a ayudar con un bolígrafo para poder hacer todo el contorno. Y al final la ruedita que pueden ver la corté. Porque me di cuenta que para poner el bies como que pasaba muchísimo trabajo. Y entonces le corté mitad de la rueda. Es decir que la caravana prácticamente la ponché. Ya tenemos también la parte de abajo. Y ya tenemos todo junto. Ahora vamos a acoplar todo. El diseño está hecho solamente por una cara de la agarradera. La otra no. Y ahora le vamos a dar unas puntadas. Como quieran ustedes. Por toda la orilla. Para tener estas tres telas juntas. Yo me ayudé también con alfileres. Y prácticamente estoy haciendo esto. Como ven es bien sencillito. Bien, vamos a pasar a coser finalmente lo que es el bies. Y yo con un pedacito de bies puse lo que es primero la partecita donde se va a enganchar nuestra agarradera. Esta después la corrí un poquito más hacia arriba. Porque aquí como que me daba fastidio. Ya verán ustedes después en el video. Y la sujeté con hilo y aguja. Bien, vamos ahora a poner el bies. Este bies es de 2.5 cm. Y como ven voy a coser donde está propio la rayita. Y me voy a ayudar con unos palitos chiquiticos. Para ir poniendo en todas las orillas. Me doy cuenta que seguramente no es tan sencillo poder hacerlo así. Pero bueno, con estos palitos no van a tener ningún problema. Vamos a ponerlo hasta aquí abajo. Y entonces ahora sí nos vamos a la máquina. Bien, antes de empezar el bies le dejé un pedacito. Y aquí voy quitando los palitos y voy cosiendo. Punto derecho normal. Voy a coser hasta abajo. Hasta que llegue a la esquina. Y ahora les enseño como doblar para coger el otro lado. Bien, aquí llegué casi casi a la esquina. Yo creo que me faltó casi nada. Y vamos a hacer esto. Vamos a doblar el bies en diagonal. Fíjense ustedes, propio queda con la punta. Y ese mismo lo vamos a doblar de esta forma. Y vamos a poner nuestra aguja de la máquina propio en la punta. Aquí. Ahí donde tengo el dedo. Y ahí vamos a coser derechito hasta que termine. Así. Bien. Miren aquí otra vez que le hago la diagonal y después viro encima. Y voy a coser propio en esa punta. Ya como ven aquí estoy terminando. Y también le voy a dejar un espacio antes de cerrar. Para poder unir los dos pedazos de bies. Y vamos a hacer esto que como les había dicho lo corrí un poquito. Lo puse por debajo. De la primera parte del bies. Y vamos a coser aquí. Ahí está. Bien. Como ven me queda este espacio. Lo voy a dejar así. Para enseñarles cómo hacer. Aquí estoy haciendo esta diagonal. Miren ustedes. Y no la corto a rente. Le dejo un pedazo como un centímetro. Ok. Y ese centímetro lo vamos a doblar. Yo ya estaba mirando cómo hacer. Y casi, casi que se me olvidaba. Y ven que aquí lo doblo. Ok. Y entonces le voy a coser ahora encima la otra parte. Hasta pasado este pedacito. Ya lo pasé. Y entonces ahora sí puedo recortar ya el bies. Porque ya no me va a hacer falta. Y cortamos este pedacito por aquí. A un centímetro más o menos de donde termina la costura. Ahora vamos a dar la huerta a todo. Miren ustedes qué facilito. Ya tenemos el trabajo completamente hecho. Es súper fácil. Verán que la primera les cuesta un poquito de trabajo. Pero la segunda ya la hacen perfecta. Y ahora vamos a acoplar todo muy bien. Yo me voy a ayudar con mis palitos. Que me ayudan muchísimo. Y aquí en la punta hacemos esto. Doblamos hacia adentro. Y pongo ahí un palito. Lo mismo vamos a hacer en este lado. Y simplemente después le vamos a dar costura. Por toda la orilla. Y ya está. Esto lo vamos a hacer siempre cubriendo la costura que quedó por debajo. Para que no se vea. Y esta parte la doblamos bien. Para que no se vea el corte. Bien. Va quedando así. Ya la hice completa en la máquina. Como ven el corte ni se ve. Y por detrás queda así. Queda muy muy graciosa. Y la verdad que me encantó el diseño. Si ustedes quieren después la pueden planchar. Para que quede perfecta. Pero bueno. Ya aquí están las dos hechas. Miren ustedes que graciosas se ven. Espero que se animen y las hagan. Para tenerlas en vuestras cocinas. Que seguro que todo el mundo le va a decir algo. Pero la verdad que quedan preciosas. Si te ha gustado este video. Espero que me dejes un like. Que así me das muchísimo apoyo. Suscríbete para así ver muchos más tutoriales. Y clica la campanita. En todas las notificaciones. Así no te vas a perder ni un video. Nosotros nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.